Música Está haciendo como hambre Voy a llamar a mi madre Aló, hola hijo Hola madre ¿Qué hace? ¿Cómo? Uy, nos pueden invitar a almorzar Sí, en el rancho Dale Allá nos vemos Ah bueno papá, hágale Listo, ok, nos vemos a la una Bueno papá, gracias, chao Amor ¿Qué pasó? Imagínate que Fabián nos invitó a ir a almorzar Esa invitación toca aceptarla Santi, vaya, dígale a todos que nos vamos que Fabián nos invitó a almorzar Uy, ¿en serio? Fabián está como enfermo Ya les digo de una Nico, Nico, la pura es que Fabián nos invitó a almorzar Camine Uy, ¿en serio? Negro, negro, camine que Fabián nos invitó a almorzar Uy, ¿en serio? ¿Será que está enfermo? No, 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 no? Mira, ya están llegando Y ya llegaron Yo no los veo mi mamá se trajo toda la gente ay parce y yo solo traigo lo mío ay dios mío hola hermanito oye familia hasta que se dejó ver una no eso les digo no hola hijo tiene largos no y entonces mai háblalo claro les gasté con 20 mil padre te damos gracias por este almuerzo y gracias porque por fin Fabián nos invitó a esta comida a mí a veces me da un pedacito de carne nomás uy esta comida está muy buena y como me gusta regalada está bien está buenísima no mano que joda tan arrecha yo veo a mi hermano como pensativo será que le pasa algo bueno pingos como les pareció la comida aquí en el establo de cambalache bien bien y hijo ahí está la cuenta gracias por la invitación papá pero yo la invita a usted yo no tengo toda esa plata como siempre no me van a coger a mi otra vez a pagar la cuenta ¿no? si te invito ya vengo, ya vengo, voy para el baño ¿qué tal? se va a poner a pagar otra vez hey Nero, tiene que me prestar algo ahí no marica, pero si directamente usted me invitó weón yo lo único que tengo es eso para la propina o qué y mi mamá weón ay mire su mamá va allá, mire no sea tan pingo, ¿y ahora quién va a pagar? Fabián como siempre mano aló, espérate un momentico que no escucho mano uy, ese de negro va a volar marica, ese de negro se voló yo también como que me va a volar aprovecho que no está mirando nadie aquí fue no sea tan pingo se me voló ese pingo, ¿ahora qué hacemos? pero ahora sí, estos dos que quedaron no se me van a volar jejejeje, ¿para dónde van ustedes? no, pues que a nosotros nos invitaron no señor, un momento aquí alguien me tiene que responder ¿nosotros cómo? si no tenemos plata o sea, alguien me responde ¿quién me va a pagar? papi, la única es que yo leo al niño y yo vengo ahorita por usted bueno chino, aquí nadie vino por usted entonces me hace el favor y se pone esto y se va a poner a trabajar va a pagar la comida con trabajo no hermano, vea, usted no sirve para nada vea todo lo que he perdido camina a ver, para otro trabajo bueno, ya es el mejor y me lavo ese poquito de los antes que la gente comienza a llegar para que ahí sí sepa aquí que es la barro losa en el establo de Cambarache háganle a ver todo por la cinta de Carrián listo, ahora sí se puede ir así que, entrégueme las cosas familia, los pingos, ahí están pintados no marica, ya fuera a llegar abri la puerta negro o qué? se vuelve tan bien no marica, si yo no tenía plata usted sabe qué usted se pone a invitar y no sale con nada marica, abra la puerta no va a dar reche por esa bobada usted se pone a invitar y no tiene plata a la próxima no se ponga hasta invitándolo marica, ese es marica usted cómo va a hacer eso invitar a todo el mundo y los va a dejar a todos los conectivos hey, y Santi? marica, pues yo qué hacía yo tampoco tenía plata yo lo di allá mira la de quien tiene plata a ver cómo hacemos para recogerlo Romeo hey Romeo pasó toma cuadrarlo de niño, venga no, pero es que qué vamos a cuadrar qué vamos a cuadrar yo no tengo plantas ¿se tiene plata? papi, es que usted siempre lo invita a uno y le sale con el dos culpas pero es que hay que organizar algo ¿qué hace? papi, para que no invita a uno sin plantas ¿cierto? y mi mamá ay, marica, gracias por vos ja, por su culpa me la querían hacer, ¿no? pero mire lo que me dieron pingo presteme dos mil ja, mi loco qué riendo tan amarrado papi hijo voy paga mejor me va a dar por aquí o ven ¿cuánto es? ahí está listo, bien ¿y la vuelta? ahí ve la me queda con ellos como siempre igual me traen los recibos ¿no? hábleme negro me va a acompañar a triplicar la platica o se mancha ¿cuál se mancha? ¿cuál triplicar plata? su mamá no dijo que era para pagar unos recibos ahora usted quiere meterse en problemas, hermano papi así somos los emprendedores nos gusta manejar la platica ¿cuál emprendedor? por eso usted siempre mete en problemas acuerde de lo que le pasó la última vez camine, camine, camine negro manchón papi, mire cómo es que se triplica la plata vamos con la 10, negro vamos mi negro, vamos ay papito ay papi, esta es eso es lo último que ya le queda relájese papi, relájese cuando está nos paramos marita lo recibo yo se lo dije que la invento a mi mamá hasta cocina vieja nunca prende mano eh, pero tampoco demora tanto no huele a nada amor amor señor venga no hay gas dime no hay gas mire, no prende va a ser un pinto y vea si, gas ahí no, mire ni siquiera huele a nada usted si lo pagó claro ¿pues se le dio el recibo, Javier? claro, te leí la plata a Fabián ayer para pagar el recibo pero tan raro que no no, no, llámelo, leíste de al costado llámelo y pregúntale que ande ese al recibo no diga que no me toque ay, raro me lo sería no Fabián Fabián Fabián, levante oiga Fabián señora venga, ¿qué pasó? usted pagó los residuos ayer o así? sí, obvio obvio los pagué déjeme descansar ¿qué pasó? supuestamente que los pagó pero váyanos a ver si es verdad y ahora sin gas y sin nada yo tengo gas, toma tinto bueno, ¿qué hacemos? ¿nos vamos de paseo ahorita o qué? ¿a dónde? nos hagamos un paseo de olla de rato nos salimos en familia y la pasamos bien pues sí, por favor vamos a la cajita listo hágale, hágale niño, va ¡vamos a la cajita! sí, tú vamos a la cajita Música Ah, se me olvidó algo No, pero casi no llegan, ¿no? No, si hay que poner fila en esa vaina, mano Súbase, súbase Venga, Tolila, rápido, súbase, rápido Rápido Venga, tranqui, rápido, usted también Venga, nos fuimos, nos fuimos Música Venga, amigo, ¿usted con quién está? Con los que van allá Amor, yo creo que Fabián no pagó el recibo Para mí, que no lo pagó Sí, porque es que igual, eso no lo cortan así por solo Pero ese Antonella que estamos hablando Igual va a tocar preguntarle a Jor Porque él, el que andaba con él, Jor debe saber la verdad Yo no creo, yo creo que él no lo vino a pagar Antonella Le he dicho que respete cuando no esté hablando Sí, no, eso no Eso hay que averiguar bien Tocan, mire, ahora a ver qué pasó con eso ¿Sí echaron todo? Sí, todo Y traímos todo ¡Santi! ¿Santi, usted echó la bolsa de los tomates? ¿Santi? ¿Te dormió, Santi? ¡Santi! ¿Santi, dónde está? ¡Ay, qué pasó! ¡Él no es Santi! ¡No, pero cómo así! Antonella, ¿usted por qué no dijo nada? Que ese no era el niño, hombre Abuelita, pero eso es lo que yo le quería decir Que no era Santi ¿Y usted por qué no dijo nada? Me montaron ¿Qué pasó con Santi? ¿Qué hizo? ¡Ay, marica! ¡Ese no es, peón! ¿Qué pasó? Marica, traímos al chino que no es, marica Marica, traiga la canasta Llévelo, llévelo rápido, marica ¡Cáigalo! Yo no sé quién es él, weón Llévelo, vaya suerte ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! Ustedes como siempre, hermano Quedándose en todo lado Ustedes siempre se olvidan de mí Me dejan botado Y ahora nos pararon aquí lo que nos faltaba Buenas tardes ¿Cómo están? Policía Nacional Buenas tardes ¿Qué más? Sí, señor Háganmelo un favor ¿Para dónde van? Aquí a la cajita nomás Vamos con la familia Háganme un favor Documentos del vehículo Claro No se pongan nerviosos No, porque es normal, ¿no? Estoy saliendo de un trabajo Aunque si me parece muy raro Entra de tiempo acá Con un solo policía y un auxiliar Pero bueno Estamos para la seguridad De todos los colombianos Bueno, para informarles dos cositas Uno El seguro se le vence en un mes Y segundo Este retén sí es legal Siga su camino Marica lo que faltaba Santi, quédese quieto No va a decir nada Muy bonito a los señores Sin casco Con el espejo partido Eso es para inmovilización Présteme los documentos De la motocicleta No, no tengo ¿Cómo que sin papeles? Tengo en pantalones Sin casco ¿Qué pasó? Como siempre Como siempre, Fabián Sin casco ¿La señora qué tiene que ver ahí? Mi madre es que yo vengo con ellos Ah, ellos sí pueden traer los documentos Pero usted no ¿Y fuera eso con el niño atrás? Claro que sí Lleva a ese niño Porque vea sin casco ¿Qué arreglemos? No señor Aquí De la única manera de arreglar No, yo me quedo Arreglando con él Yo arreglo con él De la única manera de arreglar Es que llegue la grúa No hay de otra Déjeme su número de cédula 1 106 893 Déjeme decirle que usted tiene Debe comparendos Tiene la licencia Por estado de embriaguez suspendida ¿Qué hace manejando la moto Y con un menor sin casco? No, es un día de charco Igual Ya el menor se lo llevaron allá Pero de todas maneras El vehículo va a quedar inmovilizado Ustedes avancen Y tráiganme la comparendera No, es un día de charco ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso imagina la cuestión de la moto, porque imagina, me imagino que le habrán quitado la moto allá. Ay, ayúdenme a mirar a ver si se habla con él o algo, porque uy, no sé dolor de cabelludo en este lado. Vamos a usar esa agua para el sancocho o qué? Agua así es limpia? Yo creo que vamos a hacer sancocho. ¿Luego no es un sancocho lo que vamos a hacer? Porque vas a hacer unas pastas. Pues vamos a lavar primero con eso. Bueno. Ayúdenme ahí. Oiga. ¿Qué ahora ha pasado con el May? Saber. Ese mínimo le vende a haber quitado esa moto, porque ella no tiene ni siquiera papeles. No. ¿Será? ¿Qué pasaría? No, pero si la verdad, si la cagó trayendo a Santi ahí sin casco. Yo cuantas veces yo le he dicho que no traiga a Santi ahí. Y hay que usar el casco. Es que ahorita la policía está molestando bastante Melgar. Venga, ¿quién va ahí prendiendo la fogata? Pues yo le dije a él desde un principio que la policía estaba molestando por ahí. Y él no, que él no comía el cuento que él se vino así. ¿No trajeron más cuchillo? No. No. No, y lo peor fue que yo con un policía que sé que es una porquería, ¿oyó? No, y lo peor fue. 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 Vamos, ¿qué tal? No, y lo peor fue, vamos. ¿Cómo fue? Ay, véjate. Ay, véjate, güey. ¡I! vamos a pasarla bien no le quitaron la moto marica ya arreglé ah bueno hágale porque será que no le creo ni mierda a este man se ve como bueno ahora que que pasó si solucionó algo como siempre un chicharrón por allá no relájese yo arreglé con ese man eso manejó re bien como si no lo conociera la policía la policía que la policía por qué está bien que hizo la verdad yo me les dolé no marica no marica todo esto se volvió nada si mi mamá se entera que yo regue este zancocho me mata igual no creo que se den de cuenta o será que sí ya verán el zancochito que les estoy preparando pura tierra venga que ya se fueron venga ya se fueron vengan vengan que ya se fueron venga mi chinito que se hizo que está haciendo donde está ay mire tan lindo papi porque se quedó mire está haciendo el zancocho tan lindo como siempre mamá me dejaron y yo estoy cuidando el zancocho pues a mí no me parece que sea tan feo bueno pues sabe un poquito como a tierra por fin me vengué de todos y sobre todo de mi hermano que siempre me la monta bueno mis queridos hermanos quiero saludarlos a cada uno de ustedes les voy a pedir un favor se acomodan bien vamos las personas que están atrás se van haciendo la parte de adelante para que nos escuchemos mejor hermanos les quiero pedir un favor el que haya traído un celular favor apagarlo o colocarlo en silencio porque no quiero interrupciones espere un momentico perdón aló aló como así no dígale que ese es del pastor como se me va a hallar el carro hombre ese es del pastor dígale ya voy para allá espere un momentico hermanos y ya vengo ya juiciosos ahí ¿sabes de pronto un amigo ahí para que me colabore? ¿alguno de ustedes? no pastor no yo estoy estimando vamos 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 yo quería armar algo así que van a llevar claro pastor tengo un momentico muy intensidad está bien muchachos ojo ¿no? ojos cortan bien yo ya sé cómo está usted ¿no? oh ese mancha se demoró yo voy a dar el sermón yo mismo además yo ya sé cómo hace eso yo fui monaguillo además romeo vaya usted y haga el sermón y nosotros recogemos la plata las ofrendas que llama eso santi hagámosle claro santi vaya recoja la plata yo estoy pendiente ahí en la puerta pila vaya 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 yo sé dónde el pastor esconde eso para recoger la plata vaya entonces pues bueno mis queridos hermanos estamos reunidos acá porque si no estuviéramos acá estuviéramos en otro lado así que vamos a empezar primero por lo primero vamos a recoger los diezmos lo que nos gusta plata plata yo no tengo plata yo no tengo plata entonces le voy a pedir al extranjero que me dé plata para pagar el arriendo los servicios para yo comer negro este no tiene plata usted viene para la iglesia sin plata toca no 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 fuera el camaracho ayúdame que se como no va a traer plata hermano que se acuente siempre que nos toca traer plata bueno no mañana lo espero por acá mañana lo espero por acá pero con plata 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 pero ya perdí el sermón pero ya perdí el sermón primero van el sermón y luego te ahorran ¿cómo es eso? uy no definitivamente lo sacan a uno corriendo de la iglesia uy hermanito usted si estaba indecida por Dios mañana la espero plata o me no papi yo no tengo antes vengo a pedirle a Dios negro otra que no quiere pagar usted viene para la iglesia y no trae plata ¿un cambalache? no pero vos estás con el mismo puente nos va a tocar hacernos en la entrada no pero tiene que traer plata ¿pero por qué me ha dado a sacar? porque no tiene plata mañana me espero con plata oiga plata no se quede dormido no papi pero que me voy a pedirle a Dios que me regalen el chico y me va a quitar 10 mil no papi ¿qué? que lo otro que nos quiere pagar oiga usted no se viene para la iglesia sin plata pero papi ¿qué hacemos? no 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 me voy a pedirle no 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 negro espere negro espere señor regálame su número de cédula para reportar un trato a crédito porque a la iglesia se viene con plata no papi no tengo una cédula no va a dar ¿le una plata? ¿se necesita? plata no tengo esvertido tengo tarjeta por si tiene la posibilidad de pasar ah mamita tranquila que acá tenemos plata esta iglesia hace el col ¿cuánto va a abandonar? uy Santi ¿cuánto recogió ahí? relajese negro que yo sé cómo es la cosa mire vamos a usar esto y lo que caiga adentro es para la iglesia y lo que caiga afuera bueno tire 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 todo para nosotros bueno recuadre 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 santo dios mío ¿qué pasó con los hermanos? ¿qué pasó aquí? pastor pues nosotros lo sacamos porque no tenían plata ahí le pegué a esa ayudadita a ese cuenta sabe que usted está como de mal genio pastor yo mejor me voy porque también se me van a llevar el carro nos vemos santo dios ahora que hicieron estos pimbos hermanos yo les quiero decir algo a ustedes les quiero aclarar algo dios no necesita su dinero no necesita su dinero no necesita mi dinero ¿sabe qué necesita dios? necesita su corazón necesita que estemos dispuestos a recibirlo en su corazón las iglesias reciben a la gente y la gente si quiere aportar alguna cosa lo hace pero para que siga creciendo la iglesia quiero que les quede claro esto amén hermanos y lo siento hermanos porque así con la iglesia vacía no podemos hacer nada lo siento realmente así no podemos hay que hacer ay ustedes también para que se ponen a sacar a la gente y tras que le quitan plata y la sacan negro usted también tan grande hermanos eso fue culpa de santi santi fue que dijo que iba a cobrar su plata ¿por qué yo? si usted dijo que iba a dar el sermón y usted dijo que recogiera la plata ¿y yo? nos quedamos aquí como unos payasos aquí delante del pastor y además usted y cambalache sacaron la gente ¿y yo? si usted y además cambalache está acá pintado nos dejó acá y se fue santi vengan para acá ¿sólo me olvidó de algo? lo que he querido es de Dios si mami bobito soy yo mamá no me asustes así ay yo era probándola nada más santi ay no ay no se aguanta una broma usted también me están asustando los dos todos me asustan ¡Fabian! no me asustió usted también ya los tres me están asustando ay dejes el llorón esa familia ya me tiene aburrido hola tío hola tío ¿qué pasa qué quieres? ellos que se la pasan asustándome pero ¿sabe qué? tengo una idea ¿qué? y usted me va a ayudar en eso venga camine no pregunte ay no no pregunte ya hágale ¿ve? y este oso que hace acá si este oso yo lo tenía adentro todos lo sacan y lo dejan regado todos lo dejan regado acá es el lugar de ellos no sé qué tienen podría llevárselo de ahí ok sí, sí ah bueno yo hablo con mi esposa a él le digo que la tengo acá amor ¡ay! ¿eso qué es? ¡ay Dios mío! ¿esto qué es? ¿esto qué hace acá? ¿qué pasó mamá? ¿usted puso eso ahí Sanchi? no ¿entonces quién te dejó eso? no sé 6 de la mañana ¿a qué hora amaneció? y ese aguardiente está pasado no vuelve a ir a la colorada quita ella ahí mamá yo pensé que era borrachera mamá a mí se me apareció en la cama no yo pensé que era que estaba borracha anoche anoche me abrió la osa mire si me pararon los pelos vea va a tocar ya no no venga tenemos un rezandero que nos ayude con eso porque eso ya me está preocupando tranquilo mijito aquí tengo una solución le voy a sacar el espanto lo estaba asustando yo le saco el espanto yo le saco el espanto yo no tengo miedo a los muertos para eso está en vivo para acá los muertos ¿qué es lo que toca hacer mijito? venga pero si es bueno para eso que sí mijito yo no tengo miedo a nada ni a los muertos ni a los muertos mijito que es lo que toca hacer y como dijo el puma agárrenle de las manos diga conmigo esta relación va culo arriba va culo arriba va culo abajo va culo abajo si aquí hay un espanto si aquí hay un espanto que salga el carajo que salga el carajo que salga el carajo oiga y usted por qué se va a la nación que no le tiene miedo a los muertos no pido lo que pasa es que no viene tan viva el cielo está muerto no está vivo yo me voy a la agua acá no, qué gusto Santi Santi, usted ve que se ríe mamá, ¿quiere que le muestre? qué tragadera la de ustedes como siempre, ¿no? todos los días nos mimos Santi, ¿no le estoy diciendo que haga ejercicio? mami, pero yo no estoy gordito yo estoy rellenito de amor negro, ¿usted? tanto que de las picadas mire ese barricón oye, a mí es que yo tenía mis chocolatinas pero es que el calor me las derritió no, es como y mi marido ya no van en canas de nada ay amor pues poquitico comía nada más es más, mire el que termine come este, ¿listo? además con que me quiere sea mí ese gordito yo qué más quiero me quiere lo que haga su mamá por allá con esa barriga como está de feo y de barrigón ay mamá además tal vez usted nos vea así de gordos porque tiene esas gafas quíteselas y verán peor parecen puras ballenas vamos al gimnasio a hacer ejercicio para que baje un poco ese poco de gordona que tiene papi a ver si la matamos con esta pinta la plata manda pero la presencia humilla así es que es ¿qué es esto? uy de por dios venga yo los invité fue al gimnasio yo no los invité a ningún carnaval ni a ningún circo uy qué vergüenza ustedes entrarán por un lado hermano porque yo me voy por otro uy quién es esa gente qué bono es la pinta hermano creo que equivocaron de circo uy no hermano todo se da por la plata bienvenidos a Master Fitness buenos días buenos días uy elegante esa pinta bien bienvenidos bienvenido mi brother bienvenido bienvenido gracias gracias a la invitación bienvenido bueno muchachos acá está el instructor que los va a atender en estos momentos les va a hacer el acondicionamiento físico y los va a entrenar ¿listo? cambalache para que por favor los atienda bueno sigan bienvenidos al gimnasio y prepárense porque no sabe todo lo que vamos a hacer no 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 hermano qué pasa qué es lo que están haciendo no con esto no coordinan es nada hermano no con estos pingos ustedes no sirven para esto hermano bueno Santi hágale a ver nos vamos a subir aquí en la bicicleta vamos a bajar toda esa grasa que tiene ahí hágale mi mamá como siempre en las que me pone fuerte va a quedar como el instructor hágale hey entrecidito venga compadrito se va a levantar esta me va a hacer 20 esta ya que está como sobrador vamos 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 hey ya terminé póngame hacer otra cosa no jodas que todas las van a alzar menos yo no me cansé bueno pero que pasó hermano pura chicha y limonada o que no 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 solo cuerpo póngame hacer otra cosa hey hermano usted si no sirve para nada romero mire 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 uy eso que es papi comida por eso y usted por qué trajo esa comida ay venga vamos camine camine menos malo si trajo comida porque yo ya tenía hambre yo también estoy con mi movida de hambre no me gusta hacer eso bueno pero ustedes que no 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 con ustedes la pasa uno bueno como instructor no tienen trabajo por ahí para mí hable con el dueño yo voy a hablar con el dueño Bueno, ¿cómo hacen eso rápido? Ahora nos vemos otra vez. Una, dos, una. Venga, hermano, ¿usted qué está haciendo? Esto es un gimnasio. ¿Cómo se va a poner a tomar acá? Papi, voy a poner un ballena aquí. Pero no tiene otras. Sí. Un bolso. Y para mí no tiene una, joven. ¡Uy, uy, uy! ¡Uno, dos, uno! ¡Uno, dos, uno! ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando acá? Cambalache, pero hermano, yo lo tengo. Esto es para que atienda a la clientela, hermano. Es porque yo no estoy atendiendo. Yo las traje bien frías. No, 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 no. Se me van de acá. Se me van de acá. Marre de acá. Se me van. Es un gimnasio. Vamos. Vámonos donde nos pongan un ballena. Un ballena. Nos vamos. Fuera, fuera, fuera. Nos pongan un ballena. Fue a la escoba. Fue una clase fenomenal. Esa plantita se perdió. Ya la hora que es. Sí, yo acá todavía preparando desayunos. Venga, hijo, su desayuno porque me voy. Mamá, ¿usted tiene una vaquina escondida ahí? ¿Otra vez huevo? Pero tan desagradecido, ¿no? ¿Cuántos niños quisieran estar comiendo al menos un pan? Y usted peleando por huevo. Ay, pero otra vez huevo. Ay, ya me van a salir plumas de tanto comer huevo. Otro desagradecido también, ¿no? Ahora falta mi marido que llegue también a montarlo. Amor, ¿ya está el desayuno? No, pero otra vez huevo, amor. Huevo revuelto, huevo perico. No, ya parecemos que es un gallinero aquí ya. No, pues. ¿Sabe qué? Mire, hagan ustedes la comidita. Hagan ustedes lo que les dé la gana de comer porque ya estoy mamada de serles de comer parranda desagradecidos. No, pues si quiere déjenos. ¿Será que nosotros no sabemos cocinar, oiga? Cocinar, cocinar es el fuerte mío. Así de sencillo. Sí, mamá. Además, yo sé cocinar mejor que usted. Ahí está, vea. Es más, váyase que ahorita cuando venga nosotros les tenemos una sorpresa. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Pues yo me voy y ustedes hagan lo que les dé la gana. Porque ya me cansé de prepararles y nada les gusta. Lo que faltaba, no llegó casi nadie, ¿no? Ahora ahí le cayó sal al tinto, mija. Bueno, juiciosa, córtese bien allá, ¿no? Sí, señora. Oh, qué pena, que vengan para la cocina. Santi, le toca cocinar a usted, ¿o yo? Ay, ¿cuál es la estriladera? Si usted dijo que cocinaba más que su mamá, cocine usted, hermano, ¿vamos? Le tocó, es más, vea, ahí le llegó compañía. Háganle. Hola, tío. Uy, bueno, mamá, que llegó. Necesito que me ayude a hacer una receta. Es que me tengo que cocinar. Venga, mire. Bueno, ¿qué dice lo primero? Mire, tío, acá dice, eche dos huevos. Bueno, es que sigue, pero sin la yema. ¿Por qué no me dijo cómo era? Papi, vea, esta es la vida que nos merecemos, así. Este chino creo que se llama y hacer la comida, ¿cierto? Ah, ese chino, si él dijo que cocinaba más que la mamá, tiene que responder. Una mojarrita, ¿cierto? Ahí está para cuando salgamos de la piscina. Eso va. ¿Y ahora qué hacemos? Ya no hay huevos. ¿Usted sabe hacer arroz? No. Ah, entonces tocará hacer esa mojarra que hay ahí. No tengo miedo. A serio. Marica, ¿y ese humo no es de la casa? ¿Cuál humo? Ay, marica, la casa. ¡Santi, huevón, Santi! ¡Santi, la puerta huevón! ¡Santi, marica! ¡Santi, habla! ¡Santi! ¡Santi, la puerta huevón! ¡Santi, la puerta huevón! ¿Qué pasó? ¿Qué está quemando la casa de los piscos? ¡R, R! ¡R! ¡Ya estamos llegando! ¡Vamos, Cantil! ¡Vamos, Cantil! ¡Vamos! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá! ¿Por dónde vamos, Cantil? ¡Cantil! ¡Vamos! ¡Cantil! 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 ¡Cuidado! ¡Qué pasó! ¡Quítese de ahí, que yo soy el que sé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Équí está! ¡Ya! 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 ¡Llegaron, mamá! ¡El niño! ¡Ayúdame, ayúdame con el niño! ¡Llega, niño, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, papá! ¡Ayúdame! pero no 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 uch mamá, yo sé para dónde va tan elegante pues para dónde voy para el banco, si soy la gerente del banco como tengo que ir bien presentada ve a ver si se mostran a trabajar ustedes llame a esa gente que está hechada durmiendo y que vayan a hacer algo mi mamá es gerente del banco si vamos a buscar trabajo porque se nunca allá ha echado y mi mujer si allá es de gerente del banco y se no haciendo nada, mire mire hay lo que dice ahí joven se necesita técnico en... de Thailin en Tailandia ¿verdad? es como de pollo ¿cierto? como de cocina ya se cocinar ya se cocinar ya se cocinar buenos días a la orden para la joven es que venimos por lo del anuncio amigo por lo del asadero de pollo creo que es ¿cuál asadero de pollo? eso es un autolavado un detailing ¿ustedes con esa pinta si sabe lavar vehículos? si, si, nosotros sabemos todo eso pues se hizo un técnico en eso ¿cierto? si que él sabe que sabe de todo eso ustedes tienen pinta de todo menos de lavar vehículos que los tienen más pinta como de cuidar carros pero ya les llamo a la persona que les va a dar la inducción a ver si pasan la prueba a listo háganle de una si quiere háganos una prueba esta vaina me tira mamá ya es que gerente de banco yo gerente de banco yo matándome aquí el hombro y ellos allá tendidos durmiendo mamá ya de este trabajito no venga señor te ordena señor dime que quiere venga le presento un nuevo personal pero porque se esconde ay santi mire ese no es su mamá si si que de gerente van a cuidarla lavando carros que chula tan mentirosa si, si señor ya voy estos pingo ya vinieron a emparrarla acá necesito que me le de una inducción a estos personajes porque hace esa cara usted los conoce no no señor yo nunca no yo nunca los he visto la veo como sorprendida no no que hay que hacer ordene enseñarles todo el procedimiento de este de tailing dale y tras de eso nos niega no si judas negó a jesucristo mi mamá negándonos a nosotros que tal vamos con toda igual a la igual acá vamos de también de cuenta que no la conocemos gracias que inducción es que nada si ustedes de esa vaina no saben nada venga ahora lleguen aquí a embarrarla otra vez como siempre lo hablan no salimos a deberle ahora usted quien es la mentirosa oiga ojo porque aquí llegan autos muy caros y muy costosos no lo dejan a embarrar quien lo dice la gerente del banco pues bueno hagan lo que quieran y eso esto huele a chucha y el mio también huele a chucha no no se porque estoy estudiando se me ponen a lavar carros mamá como siempre que paso ahí me volvió no pero que paso ahora los pingos lavan carros no yo como que lo pienso dos veces para dejar el mio que va a hablar con el dueño mejor Coyote buenas cuénteme cambalache como así que los pingos ahora lavando carros no son manes son profesionales me dijeron que eran expertos en el tema que tienen muchos años de experiencia le van a dar el carro mejor de lo que yo se lo dejo yo no se Coyote yo lo que he escuchado que eso hacen cagada tras cagada usted me responde por el carro no hay problema yo le respondo bueno ahí se lo voy a dejar oiga eso si será así a mi me dijeron que le echara harta saqueando buenas saqueando ay usted que fue lo que hizo uy no sea tan pingo el champú se echa por fuera no por dentro a mi vieron echarle el champú eso dice ahora que vamos a hacer limpiezo vea que brutalidad lo regañaron por bestia ve que se rie bobo santi oiga oiga estoy escuchando que este señor es mas chichipato creo y casi la mayoría de gorditos son así chichipatos ya se ha listo mi carro no porque siempre que vengo lo encuentro en perfecto a él le quedo bien pero cual fue el cambio que hicieron ese carro quedo peor de lo que yo lo traje semejante a lata y quiere que le saque mas brillo no pero eso es una falta de respeto yo no vuelvo donde Coyote aquí siempre me tienen listo el carro por ese carro cuanto va a dar cuanto va a dar que que? me profila porque no se falta acá le brillo mire ni se había brillo ni nada es que cambalache no tiene plata o que? tome a ver me va a dar de vueltas y no vuelvo por acá venga que yo se que le hacemos a los chichipatos oye que fue lo que hicieron yo por aquí no vuelvo Coyote donde esta Coyote? miren miren el despelote que me causaron vea como me dejaron todo eso a mi quien me va a responder por esto usted? no yo porque no va a responder por eso? yo no conozco esa gente como que no usted los conoce? a mi cambalache me dijo que el era su hijo y que el era su esposo nooo yo que voy a pagar eso oiga joven y pues entonces quien nos va a pagar? si quien nos va a pagar? yo no les voy a pagar nada mire todo el desorden que me hicieron pingos tenian que hacer chichipato este santi tocó aplicar la terapia la terapia no 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 chichipato este chichipo teen no se porque no estudie yo Mega matandome con este calor empanadas 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 ¿Y qué? ¿Me va a tocar solo? ¿Los otros no han llegado? ¡Listo, joven! ¡Pues ya llegaron! ¡Así, hija! ¡Miren, la hacen paraditas! ¡Se acomode! ¡Listo quiere que lo haga yo también! ¡Ya! ¡Acá! ¡Ya! ¿Y ustedes saben para qué me ponen a mí, entonces? ¡Pues porque todo lo tengo que hacer yo! ¡Empanadas! ¡Empanadas! ¡Caliente las empanadas! ¡Caliente las empanadas! ¿Me regaló una empanada, por favor? ¡Claro, joven! ¡Está frío! ¡Por eso les dije, joven, que caliente las empanadas! ¡Usted sí es tonto! ¡Esas olas frías! ¿Eso? ¿Cuáles son? ¡Mire, señor, qué pena! ¡Estas son las calientes! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Usted siempre! ¡Usted sí es tonto! ¿Cómo vamos a morder la empanada? ¡Pues para saber si están calientes o frías, joven! ¿Cómo así, entonces? ¡Uff! ¡Estás bien! ¡No hemos vendido nada! ¡Y usted comiéndoselo! ¡Uff! ¡Cómaselo usted! ¡Uff! ¡Bien, no! ¿Cómo van con esa venta? ¡Bien, ahí! ¡Ya estamos acabando! ¡Mire, mire, la jeta llena! ¡Mire, la jeta llena! ¡Eso le estamos haciendo el control de calidad, sí o no, joven! ¡No, pero ya las controlaron todas! Las empanadas eran para venderlas, no para que se las tragan todas Yo no le diga que lleguemos, se las tragan todas ¡Ahora que no estamos comiendo esto! ¿Cuánto han vendido? ¡Nada! ¡Una, se ve! ¡Ve acá, eh! ¡No, y esta calle es más sola que el 1! ¿Qué vamos a hacer? No han vendido ninguna, no, pues cojan allí o van a traerles una canica o algo ¡Van a traer una canica! ¡Háganle, háganle, nosotros que vamos acá porque ustedes van a caer con todas las empanadas aquí también ¿Querén una? ¡Tocará porque! ¡Muestra a ver! ¡Mmm! ¡Están buenas! ¡Tráigan, tráiganle a cabo a que se vayan a hacer domicilio! ¡Ja! ¡Motinas! ¡Mira, acá llegaron más empanadas! ¡De hecho las hemos vendido! ¡No, venga! ¡Con esas ventas que llevamos tenemos que entregar producidos! Yo veo que no han vendido nada ¡Mira, aquí las traje! ¡Vamos a echar aquí y se salen a vender por las calles! ¡Cochino! ¡Eso no se hace con la mano! ¡No se hace con esto! ¡A ver, Santi, acá! ¡Echar las cosas! ¡Echar las cosas! ¡Echar las cosas! ¡Llévense a las servilletas y la vendera! ¡Vendera, vendera! ¡Rápido, güey! es la empanada china pero esto no tiene nada por eso le dije empanada china sin nada de carne y sin nada de yo no le pago a eso venga la planta joven ladron empanada sorpresa empanada sorpresa y ahí viene un marrano bueno papi me pongo una empanadita esa a 200 papi dale me una ahí a ver que era sorpresa no no trae nada papá por eso es que esa sorpresa que no trae nada a veces si a veces no no papito va a robar el otro lado venga y no la va a pagar o que uy se marica la robo pero venga para así de verdad como que nos engañaron ay pero esto esta haciendo como mucho sol si si este sol me dio sueño nos la vamos a comer toda y no vendemos ni un empanado viejos muchachos que pasaría ahora vamos a hacer dos horas y que a vender y como que no han vendido tampoco es más amor yo me voy para la casa ya estoy pendiente porque si ellos llaman nos aparecen que tal que estén llamando y estén en apuro y nosotros acá no ni vendemos nada para que vendieran más no ha hecho un ojito ahí yo ya vengo ya vengo vale ya vengo venda todo bueno espanadas las espanadas a la orden espanadas mire esa sombrita vamos gracias chiqui chiquita Música Los muchachos están llevando las empanadas, yo las voy a ayudar a tapar Música Muchachos, ¿Qué pasó? Uy, pero las vendieron todas ¿Qué pasó con las empanadas? ¿Las vendieron todas? Vendieron hasta las cavas Se las robaron No, ¿Usted se las comió? No, ¿Cómo me voy a comer la canica? Pues usted estaba más blaquito y mire cómo está ahorita Usted se las tuvo que comer No, hombre Tratando de emprender en algo Vendiendo mis empanadas, bien asoleadas Vuelta nada, cansada ¿Y ustedes aquí dormidos ahora? ¿Y tras de que eso se las robaron se las acaba? ¿Ese se las comió todas? ¿Usted se las comió? No Ah, mire cómo está de gordita No, el uno y el otro, pero ya ¿Qué vaina usted? Uno sirve para nada, ¿verdad? ¿Qué embarrada con ustedes? Uno trabajando y trabajando toda hora Y la misma vaina, eh Me alcanzo con esta vida, hombre Bueno ¿Hay algo bueno en todo esto? Me queso una empanada ¿Quieres?